Colaborador Comando Política Militar Región 4, Martino Amaral, que el futuro Timor tiene que aprender y acompañar la historia Timor-Nian, que el futuro Timor-Nian tiene que aprender y acompañar la historia Timor-Nian. Veterano Martino Amaral, que el futuro Timor-Nian se ha convertido en la historia Timor-Nian, que el futuro Timor-Nian se ha convertido en la historia de la historia Timor-Nian. Veterano Martino Amaral, que el futuro Timor-Nian se ha convertido en la historia Timor-Nian, en el que participa no sea orador, y a dialogo comunitario no reflexión, o tema, que la clave, la historia de la resistencia organización juvenil no estudante en la libertación nacional. Aunque se le ayude a la administración de ejemplos administrativos Thompson para celebrar el consultor popular, aunque se ha convertido en el muy nuevo en Agosto, que ha tenido un ajuste de la Reciencia y que ha tenido un aumento en la Reciencia en la Reciencia de 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 la Reciencia.